Además, mira, hoy lo iba hablando precisamente con mi padre, ¿por qué llaman ultraderecha a vos? Porque claro, si fuera ultraderecha sería un partido que estaría contra el sistema, contra la Constitución, contra el imperio de la ley. Sería algo parecido como Podemos, pero en el otro lado. Eso yo creo que es una buena definición, un buen ejemplo de ultra, de algo ultra. Y ahora también el señor Pedro Sánchez, porque es una persona que quiere destruir el sistema y quiere ir contra el imperio de la ley e imponer su ley sin ninguna garantía jurídica. Yo creo que se tiene que acabar ya esta tontería de la ultraderecha, porque yo me acuerdo cuando a Ciudadanos le decían que era la ultraderecha. De hecho, al señor Rivera le comparaban con José Antonio Primo de Rivera. Cuando al PP, la ultraderecha. O sea, cualquiera que se oponga a lo que ellos digan, a su dictadura, es la ultraderecha. O sea, que eso lo tenga en cuenta cualquier partido que esté en contra de señor Sánchez. Por lo tanto, hay que pasarse ya esas palabras por el arco del triunfo y empezar a actuar porque solo hay alguien que es ultra, que quiere destruir el sistema y son los que están gobernando con todos sus socios. Eso sí son ultras, no hay ultraderecha. Y cuando llegara una ultraderecha, señor Sánchez, y todos nos enteraríamos, porque es que no tiene nada que ver, pues un partido conservador, a lo mejor un conservador en su amplio concepto como es vos, no es un partido de ultraderecha, son los conservadores de toda la vida. ¿Escuchasteis?